a investigarlo y a fijar una posición, la que ustedes quieran, sobre las conductas de este personal. En relación con el caso del doctor Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, pues estamos ante hechos supremamente graves, ¿no? Porque quien lo acusa fundamentalmente es quien fuera su señora esposa, que resultaron de un momento en que ellos eran una pareja bien avenida, o sea, ahí no había, digamos, una relación contradictoria. Entonces esas son pruebas pues supremamente graves, porque además lo que está ella señalando es que Nicolás Petro recibió plata grande de personajes de muy dudosa procedencia, para decirlo con suavidad, y además dice que una parte de esa plata se la robó Nicolás Petro. Eso es lo que ella está diciendo y tiene que ver con las pruebas que ha esgrimido. Pero de otra parte hay un asunto que no es menos importante, y es que ella también da pruebas que señala que varios ministros de Gustavo Petro, ministro del interior, ministro de salud o ministra de salud, ministro de educación, etc., le nombraban gente a Nicolás Petro, los que él decía, como si fuera pues un funcionario del Estado, y eso también tiene que esclarecerse. Y en las dos cosas están en mora, en mora, los partidos a los cuales está afiliado Nicolás Petro, o sea, Colombia Humana y el Pacto Histórico, en abrirle un proceso disciplinario, para investigar qué pasó y para que ellos tomen sus decisiones. Es que los partidos tienen la obligación de responder por lo que hacen sus dirigentes, no se pueden hacer los locos. Entonces, el doctor Nicolás Petro, en las buenas era el doctor Nicolás Petro y vive el doctor Nicolás Petro. Y ahora, ¿qué pasa esto? Entonces no lo investigan, no. A investigarlo y a fijar una posición, la que ustedes quieran, sobre las conductas de este personal. El presidente de ese momento, al mes de tener un alcalde poniendo en riesgo la seguridad energética de un país, con EPN y con el Ituaco, inmediatamente tomó posesión, porque está facultado el presidente para quitarle la administración de la alcaldía. Aquí me hemos debido dejar a Quintero continuar con la destrucción sistemática y un activo, que es el activo de todos los gobiernos. Mientras la administración Santos mantuvo las políticas que le anunció al país para su elección, siguió bajando el narcotráfico, llegó a tener 42 mil, 48 mil hectáreas de coca y el gobierno se enfermó con el éxito. ¿Cómo les parece? El gobierno se mareó con el éxito. El gobierno se dejó, se dejó emborrachar del éxito y cambiaron la política. Entonces prefirieron la política de la FARC de Cuba y Venezuela, que anunciaron desde 2013, a lo que venían haciendo que era exitoso. Y el país pasó de 42, 48 mil hectáreas de coca a 220 mil. Y se les olvidó un tema alternativo tan importante como eran familias guardabosques. Y en el gobierno Duque se desaceleró el crecimiento, pero no se resolvió el problema. Mientras en el gobierno Santos pasó de 48 mil hectáreas a 220 mil, en el gobierno Duque desaceleraron el crecimiento, pero quedó en 240 mil. Y hoy hay una gran incertidumbre sobre las cifras que puede alcanzar el narcotráfico. Es muy curioso leer al presidente Gustavo Petro sacar pecho por el apoyo del Nobel de Economía Josep Stiglitz. Digo que es curioso porque se trata del mismo Nobel de Economía que en 2007 elogió los planes económicos de Chávez, pocos años antes de que Venezuela entrara en una crisis al parecer irremediable, que se tradujo en uno de los peores desastres económicos y humanitarios de la historia no de América Latina, sino de la historia reciente de la humanidad. Y se trata del mismo premio Nobel de Economía que hace un año, en enero de 2022, elogió la política económica del gobierno argentino y habló de un milagro económico en ese país. No olvidemos que hoy Argentina tiene una inflación cercana al 100%. Es decir, un elogio de Josep Stiglitz, un académico que ha tenido un juicio tan precario a la hora de evaluar las políticas económicas de gobiernos latinoamericanos, pues no debería ser motivo de orgullo para el presidente, al contrario, debería ser motivo de preocupación.